Ya saben cuando la máquina cobra tiros libres en nivel leyenda Lampard con el primer tiro libre del Chelsea del partido, viene Lampard Gol del Chelsea, miren, 2 a 2 Como odio cuando pasa esto de verdad, primer tiro libre para el Chelsea, gol, gola Esto de aquí ya no es nivel leyenda, esto de aquí es CPU tramposa Haciendo trampas con los tiros libres, con los corners, los cabezazos, los centros Como odio cuando pasa esto de verdad Pero lo peor vendría después, pivoteo de Ibra Lampard, gol, gol del Chelsea 3 a 2, se ponen adelante en el global, 3 a 2, estamos eliminados en estos momentos Ah men, que gol, que gol, pero era hora de darle un poco de su medicina a la máquina Jugando al sucio así Gio con el pase largo para el Arabi, el Arabi centra, ahí está Pipo Gol, gol, gol de Pipo Inzaghi 3 a 3, faltando 5 minutos Pipo Inzaghi apareció y nos da la clasificación a los cuartos de finales 3 a 3 Ahí está, nunca rendirse ante la máquina tramposa Ahí está, miren que gran pasezazo de Giovanni dos Santos Y el 3 a 3 Yeah, arriba Granada, 3 a 3 Después de ahí nos dedicamos a defender el resultado Ahí está, Rane para Shimizu Shimizu la tiene, final del partido, 3 a 3 Clasificamos a los cuartos de final Con susto, pero ahí estamos Y jugamos ahora frente al Inter de Milán Que tiene a Cristiano Ronaldo en el equipo Real se juega frente al Manchester United Y el Liverpool juega frente al Manchester City La verdad que va a estar caliente estas cuartas de finales De la Champions League El Inter eliminó al Barcelona Vamos a ver que tal nos va contra el Inter Vamos a jugar 10 minutos en nivel leyenda Para este partido frente al Inter Estaba pensando en cambiar mi estrategia Ya que la verdad que no nos gustó como jugamos frente al Chelsea La verdad que jugamos mala defensa, pienso yo Y también lo que quería hacer es Quiero asegurar esta eliminatoria en este partido De local Y lo primordial es no dejarse meter gol O sea, por eso es que quería ver si puedo cambiar mi estrategia Todo depende de cómo fue el Inter Si yo veo que juegan muy rápido Si yo veo que juegan más a las contras Pero me cambio para defensa total Pero me di cuenta que el Inter juega a las contras A los contraataques rápidos Esa es su estrategia O sea, la verdad me decidí cambiar O sea, es que voy a jugar defensa total Ya que no quiero pasar lo mismo que pasé frente al Chelsea Ganando sufriendo O sea, aquí está Me decidí cambiar estrategias Ya que es un partido muy importante Tiro libre para el Inter Tiene Snyder Uh, casi Tiro libre tramposo y casi gola Llevamos 45 minutos De primer tiempo Y la verdad que no atacamos mucho Atacamos poco Pero ahí está Pase largo para Kiu Con el centro Nada La conta de la máquina Miren cuántos marcan ahora Miren cuántos marcan ahora Miren, ahí tenemos ahora A 5, a 6 Ah, del Granat Cubriendo O sea, la verdad que me gusta mucho Ya que La verdad que ahora sí evitamos mejor Las contras de la máquina Pase Shimizu para Pipo Nada Casi, casi, casi Ya Y se termina la primera parte O sea, la verdad me gusta mucho Cómo fue el equipo ahora La verdad que es más defensivo La verdad que estamos cubriendo bien Los espacios Estamos evitando las contras ¿Qué les puedo decir? La verdad que a mí me gusta más Prefiero quedar 0 a 0 Que un 2 a 2 Ya que Como ustedes saben Los goles de visita valen Valen doble Aquí estoy tratando De matar al Al Inter en la contra Pero Aquí con el pase largo Pero Ah, fallé Fallé Ahora se viene la La contra de la máquina Miren cómo cubren mis Mis compañeros Ahí se viene Ronaldo Con Con la contra A ver, aquí espero Espero, espero Que remate Ahí está Lo cubrí otra vez El remate Viene Otra vez lo cubrí Miren ahí Y estaba adelantado Ronaldo Estaba adelantado Lo cogemos Pues adelantada La verdad que buena defensa De verdad Buena defensa Y también Todo lo que Lo que uno tiene que hacer Cuando ataca Es tener bastante paciencia Tocar el balón Ahí está Con Ilusnika Con Tarap Ahí está Con el pase largo Para Pipu Insagi Está solo Está solo Está solo Gol Gol Era el primero Está rico Un salto Con el bolazo Están ganando uno a cero La verdad que es un gran resultado Miren que gran pase de Tarap Y Pipo que es el cazagoles El cazagoles del Granada Pipo Insagi 1 Granada, 0 Inter Pero no estábamos conformes Queríamos el segundo Está Shimizu con el pase para Zabala Está para Tarap, patea Tarap la mandó al cielo La mandó al cielo Tarap Y la máquina seguía confundida No sabía qué hacer para Para romper ese muro defensivo Del Granada, bien, bien Cubre, otro remate Viene, centro, nada Ah, buena Jusmael La verdad que estaba muy contento Con el 1 a 0, pero seguía buscando Seguía buscando por ese segundo gol Que nos dé la tranquilidad En la eliminatoria Ahí está Maleno Queríamos asegurar Y en el centro de Maleno Está Pipo Insagi Y otro gol del Granada 2 a 0 Pipo Insagi en el minuto final En el minuto 90 2 a 0 ya es más que suficiente Creo que estamos con un pie en las semifinales La verdad que la estrategia funcionó muy bien Defendimos bien Anulamos a Cristiano Ronaldo La verdad que estoy muy feliz La verdad que creo que esta eliminatoria No va a ser tan sufrida como la del Chelsea Creo que hicimos un buen trabajo en este partido La verdad que vamos a San Siro con una tremenda ventaja De verdad Lo que tenemos que hacer cuando vayamos a jugar el partido de vuelta Es tratar de meter un gol Si metemos un gol ya esto está liquidado De verdad Ahora está más fácil Ganamos 2 a 0 Claro, contundente Y ahí va el Granada Como ya le dije Todo lo que tengo que hacer es meter un gol Si mete un gol Esto ya está liquidado De verdad Ya sería muy complicado que el Inter meta 4 goles A menos de que le cobren 4 tiros libres a Snyder De verdad La única forma de que me ganan Es de que les cobren un montón de tiros libres Aquí vamos Estamos arriba en la eliminatoria 2 a 0 Tenemos que meter un gol para le quitar esto Aquí vamos Pero el Inter quiere pero no puede El Inter quiere pero no puede Así viene la contra del Granada Contará Nadie quiere subir para el ataque Todos están defendiendo A ver si viene otra vez el Granada Ahí está con Shimizu Ahí está para Pipo Insagi Solo, solo está Gol Gol, gol, gol Y ahí está con Shimizu La tipa positiva que tenemos Hará que siempre seamos campeones Vamos todos, juntemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres, cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones Siempre primeros ¡Ey! Ese es el Sporting Crystal Crystal, Crystal Ese es el Sporting Crystal Crystal, Crystal El Inter está confundido de verdad No puede salir de su área Creo que ya dejaron de atacar ¡Está ahí! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Otro gol! ¡Oh! ¡Suscríbete! y viene el tercero de Granada esto es una masacre, estamos que masacramos al Inter, de verdad, miren casi, casi ya y se viene otra contra del Inter, a ver que hace Drogba, 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 Palmieri Palmieri, tremendo Palmieri, miren otro remate cubrido, está, remata Hudmael me van a perdonar los hinchas de Ike Casillas, pero Hudmael al menos es el mejor portero en el PC de verdad, es el mejor portero en el PC grande Hudmael tiro libre para el Inter de Milán lo va a cobrar Snyder, ya saben que ha pasado ya saben que ha pasado, mejor no les digo nada porque ustedes vienen por si mismos a ver, que es lo que ha pasado viene Snyder con el tiro libre ya sabía que iba a pasar ese gol del Inter, de Milán tiro libre como siempre la maquina tramposa de nivel leyenda no pueden meter ningún gol que no sea, digamos, de los legítimos de los, de los más reales así por decirlo tienen que hacer estas, estas mamadas no, tiro libre corner este quemar autogoles en fin, ojalá que para PC 2013 no, esto aquí no pase de verdad porque si no sería una tremenda vergüenza y miren como quedó parado mi defensa porque se quedó parado no lo sé de verdad pero en y ese era el primer tiro libre del Inter en todo el partido de verdad aquí no sé aquí no sé qué pasó de que creo que quería votarla para me equivoqué de lado me equivoqué de lado pasé para para atrás y apareció Ronaldo pero si si se dan cuenta los goles del Inter o sea no han sido por mérito propio o sea uno ha sido porque la CPU tramposa como siempre este y el otro ha sido por un error mío o sea si ven ahí digamos yo creo que ha hecho un buen trabajo defendiendo ¿no? bueno este aquí es un error mío pero pero es un error mío o sea no es no es este virtud del 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 oponente 2 a 2 el marcador y la máquina se va atacando 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 viene Ronaldo solo ¿qué le pasó a Ronaldo aquí? ¿qué trató de hacer? ¿trató de de simular un penal? se cayó solo no sé qué le pasó acá iban 75 minutos estamos estamos igual atacando con Pipu Insagi para Meteleger Meteleger está solo está solo está solo patea Julio César detuvo el remate saca el inter Julio César saca el Inter la agarra Shimizu bien Shimizu con el pase para Meteher ahí está para Damir 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 patea patea Damir patea patea más débil Damir Damir 90 minutos estamos cerca de ya estamos clasificados pero seguimos atacando y aquí porque Hudmael se va al tiro esquina estamos ganando mira ahí está Hudmael ¿qué hace Hudmael ahí? no sé por qué estamos ganando ganamos pero la verdad que me gustó que Hudmael vaya a ese tiro esquina de verdad no tiene sentido aquí está pasamos de ronda vamos a jugar ahora frente al Manchester City en las semifinales se viene más una leyenda y también volveré con FIFA y con NBA no se preocupen por eso gracias por el apoyo como siempre espero que les ha gustado el video y como siempre un abrazo sí no se preocupen Gracias.